Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia ahora en relación con Transformers porque como sabemos se va a reestrenar la película original de Transformers bueno la película animada la cual se estrenó recordemos en el año 1986 es decir hace ya 32 años y bueno como sabemos se reestrenará remasterizada en HD para el día jueves 27 de septiembre y es por solamente un día recordemos que los tickets están en venta desde el día viernes 3 de agosto del actual año y bueno y esto hay que darle las gracias a Hasbro Studios y bueno no se va a estrenar acá en Chile no se va a reestrenar acá en Chile porque va a ser un solo día y bueno va a estar disponible solamente en los Estados Unidos y bueno con esto me despido nos vemos adiós camis fuera chao